Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos al canal, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y quiero que sean todos bienvenidos y si no estás suscrito, suscríbete. Y si tienes que dar like, da like para que nos apoyes y nos ayudes a ir subiendo más contenido y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Bueno, vamos a aprender hoy, vamos a ver una cuestión interesante y lo vamos a hacer a través de Blender 3.5, lo tenemos aquí en la esquina, 3.5.0 Alpha. Para probarlo y ver cómo funciona y demás. En este caso, este tutorial va de la música y cómo podemos hacer que nuestros objetos se muevan a través de la música. Esto es interesantísimo, es una herramienta muy potente que tiene Blender, que se habla poco de ella. Pero vamos a hablar hoy, nosotros vamos a hablar de esta herramienta fantástica. Para empezar, tenemos este altavoz que hice para la prueba y lo que vamos a hacer, de hecho, no sé cómo se llama altavoz, creo que en otros países se llama parlantes o algo así. Aquí en Canarias lo llamamos altavoz. No sé cómo lo llamas, ponme en los comentarios cómo lo llaman en tu ciudad. Es interesante siempre aprender y enriquecernos con varias culturas para saber cómo se llaman algunas cosas, algunas cuestiones, algunos objetos que en otras culturas o en otros países pues se llaman de otra manera. Vamos a continuar. En principio, lo que voy a hacer es que voy a generar, selecciono la pieza que tengo aquí. Si se dan cuenta, esto es una pieza, esto es otra y esto es otra. Esto es interesante que esté separado porque así me va a ayudar a hacer mi animación perfectamente. Bueno, una vez que tenemos esto entendido, lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar las transformaciones. Con Control A en modo de objeto, damos aquí donde pone todas las transformaciones y se nos va a poner el punto, si te das cuenta del origen, se va a poner aquí en el centro. Eso significa que donde lo tenemos ubicado ahora mismo este objeto, se va a limpiar todas las transformaciones y se va a quedar aquí. Esto lo que me va a provocar es que al limpiar las transformaciones, automáticamente se me va a guardar esa transformación en el punto donde estoy ahora mismo. Esto se utiliza para las animaciones. Por si quieres hacer unas animaciones, vas moviendo esto a lo largo de tu escena y después quieres que vaya hacia atrás con las mismas posiciones que estuviste poniendo anteriormente. Pues lo que haces es Control S en este caso, que Control G y vuelve al sitio. Igual con la escala, igual con la rotación y demás. Bueno, espero que se entienda bien esto un poco. Lo que vamos a hacer ahora es que una vez que hemos limpiado esas transformaciones, me va a ayudar a seleccionar esta pieza que tengo aquí. Y lo que voy a hacer es que, curiosamente aquí abajo en la parte inferior, me voy a ir a donde pone el Graph Editor. Necesito que sea el Graph Editor porque es el que me va a dar el Key, la Key para quemar o limpiar. En este caso dice como un Bake del sonido. Lo que va a hacer es que, ustedes saben que las frecuencias del sonido son como, bueno, por eso se le llama frecuencia porque tiene una medida hacia arriba y hacia abajo. Y hace un dibujo. Pues ese dibujo de esa frecuencia se me va a impregnar de manera gráfica aquí en el editor. Y lo que va a hacer es que eso lo va a utilizar para el movimiento. Entonces, ese movimiento me va a ayudar a hacer el movimiento en el eje que yo quiera y en la escala que yo quiera. Incluso en las transformaciones que yo quiera. Bien, como yo voy a hacer, no voy a utilizar ni la escala ni la rotación, solo la locación que es en el eje Z donde se va a mover. Yo lo que voy a hacer es que le digo la I y le digo que solo, con la I voy a insertar un Key, ¿vale? En el 0, que esto tienes que hacerlo sí o sí, para que mi objeto se quede grabado en ese punto. Le voy a dar locación y fíjense que me quiere generar esta línea. Vamos a poner esto un poquito más encima. No obstante, tengo un tutorial que se los pondré al final del vídeo que explica muy bien cómo funciona gran parte de las herramientas. Te lo pondré en la descripción o lo verás al final del vídeo. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a dar Key y ahora que ya le he dado lo que es el Keyframes, me voy, seleccionando siempre la pieza si no funciona, me voy y te pone Bake Sound, ¿vale? Esto me va a dejar, va a buscar una música y abrimos esta música que nos interesa. Fíjense la frecuencia que ya la tengo aquí. Si yo doy, fíjense esto es terrible, esto no es lo que yo quiero, ¿vale? ¿Esto por qué hace esto? Porque él ha guardado todas en la transformación de localización o locación. Lo que va a hacer es que me va a trabajar todos los ejes, pero si yo cogiera y solo me posiciono en el eje Z, ¿el qué va a hacer? Pues va a trabajar en el eje Z, ya lo tenemos. Pero si se dan cuenta, esto no es real. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se me separa el altavoz de lo que es la base. Esto no sería real. Bueno, si quisieras hacer unas animaciones que son con objetos sueltos, esto puede ser muy interesante y poder hacerla sin problema. Pero en este caso, fíjense que no me está funcionando. Esto lo tenemos que hacer con huesos, con rig. Y es muy fácil, muy sencillo, ¿vale? Ya tenemos este movimiento, nos puede ser interesante. Vamos a... En realidad vamos a quitarlo, porque esta aplicación, en vez de dársela al objeto en sí, vamos a dársela al hueso, ¿vale? Yo cojo esto aquí. Incluso voy a aislar esto. Le digo mayúsculas A y nos vamos a abrir una armadura, ¿vale? Y esta armadura la tenemos por aquí. Le voy a decir que la G la voy a posicionar hacia abajo. La estructura es, si quiero ver a través de ella, me voy al editor de propiedades donde están las propiedades de la armadura y me voy a donde pone Infront para poder verla. Esto, lo interesante es que le diga la G y lo que vamos a hacer es una copia y Control-D, ¿vale? Interesante, ¿por qué tengo dos huesos? Importante, porque uno va a ser el que va a mantener el objeto quieto y otro va a ser el que va a mantener el que va a hacer la animación. ¿Y por qué tienen que estar los dos huesos separados y no pueden estar unidos? Porque este va a moverse hacia arriba y si lo hago así, este no me lo va a permitir. En locación, ¿vale? Si fuera una escala, sí, pero en locación no me va a dejar. Entonces, por eso tiene que estar separado, ¿vale? Bueno, una vez que lo tengo, lo interesante es que nos vayamos a ver aplicarlo. Selecciono el objeto, selecciono los huesos, le digo Control-P y le digo Pesos automáticos. Bueno, aquí interesante sería que si nos vamos ahora a la pose, modo pose, si yo muevo esto, esto se mueve, y si muevo este, pues en teoría vean cómo se mueve esta parte, que quizás, bueno, esto ya aquí me puede funcionar. Fíjense que ya aquí me puede hacer el movimiento, vamos a hacerlo a ver si nos interesa. La G, la Z, ¿vale? Y vean cómo se mueve. Pero hay una parte de aquí arriba que se me deforma, entonces, para que eso no ocurra, lo vamos a trabajar desde los pesos. Para trabajar desde los pesos tenemos que ser a través del objeto, tenemos que seleccionar el objeto, y es el objeto el que tiene la propiedad de los pesos. Y fíjense que aquí después tenemos los huesos, el Bones. Vamos a activar, antes que nada, para saber a qué huesos nos estamos refiriendo. Vamos a otra vez al pose. El pose no era, era en objeto. Selecciono. Y fíjense que, si nos vamos aquí a la parte del upper text group, que es donde vamos a trabajar los pesos, fíjense que el Bones, el de arriba, me selecciono todo, y el de abajo, me está pillando prácticamente nada. Solo se deforma un poco y demás. Pues esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, vamos a hacerlo así, puedes hacerlo como quieras. Yo quiero que el Bones 001, que es el de abajo, es el que me permite hacer la animación. Y el Bones 0, el Bones este, es el que me permite mover el todo. Como ya lo tengo, lo voy a dejar como está, pero en el Bones 1 lo que voy a hacer es que voy a trabajar un poco los colores. Para eso, es interesante, le voy a decir primero a sustraer, lo voy a quitar todo. Lo podemos hacer con la rejilla para que me pille todo el objeto en sí. ¿Van qué? Así me lo pilla todo. Y lo dejo blanco. Y ahora, de la vista superior, se puede hacer de muchas maneras, pero yo lo voy a hacer así, en plan manual. Y lo que voy a hacer ahora es que, aquí donde está el pintado, me voy a donde pone añadir. Para todos aquellos que quieran aprender cómo se trabaja con las herramientas del pintado de peso, tengo un tutorial especial que también se lo pondré en la descripción del vídeo para que puedan llegar, ir y verlo y entender un poquito más qué son los pesos y cómo se utiliza y cómo se hace este tipo de opciones. Yo lo pongo en rojo totalmente, todo esto lo quiero en rojo. De hecho, yo lo que voy a hacer es que todo esto así, esto, de esta manera. Vamos a ver, todo esto tiene que moverse. Ahora vamos a poner que esto sea de esta manera. Voy a explicar muy rápidamente, el color rojo es donde más influenciada hace este hueso, en el amarillo pues menos, en el verde menos, en el azul lo celeste menos y en el azul pues no hace nada de referencia. ¿Por qué el azul está por fuera? Porque no quiero que se me mueva de ninguna de las maneras esa parte de este objeto porque esa parte es la que va a ir anclada a la base, ¿no? Bueno, una vez que lo tengo, fíjense, a ver, vamos a ver, aquí hay algunos problemillas, vamos a ir pintando porque esto sí que me interesa que esté bien pintado. Bien pintado. Bien, pues ya de esta manera lo tenemos. ¿Qué va? ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a probarlo, de alguna manera. Vamos a ir a... seleccionamos los huesos o la armadura en este caso y nos vamos a las poses y vamos a ver qué tal se comporta con la G y la Z, por ejemplo. Fíjense cómo esto se me está comportando. ¿Por qué hace este especie de dentado tan recto? Porque necesita más geometría, pero no se lo voy a poner porque como es para el ejemplo, si ves que te hace este tipo de opciones, con ir al objeto, ir al editor de propiedades y ir aquí, por ejemplo, ven que aquí no tiene mucha geometría y darle un poquito más de geometría. Vamos a hacerlo. Control-B. Vamos a ver cómo se comporta ahora. GZ. Vean que ahora se comporta de una manera un poquito más visual. Bien, ahora lo que quiero es que la propiedad del sonido se vaya al hueso. No me interesa que la propiedad se vaya al objeto. Ahora se vaya al hueso porque es el hueso que se tiene que mover para que a su vez se mueva el objeto. En este caso. Pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a... Si quieres podemos nombrar hasta incluso el hueso este. Vamos a ponerle aquí tirador. Vamos a ponerle tirador. Y en el tirador es el que vamos a hacer referencia para que se mueva. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí le decimos sobre el modo de pose le decimos I y le decimos locación como hicimos antes. Pero ahora solo seleccionando el hueso que queremos. Vamos a darle una R. Bien, una vez que lo tenemos lo que tenemos que hacer es que vamos a aplicarle aquí el sonido K Bake el sonido que queremos bakear y lo tenemos. Entonces ahora debería de funcionar. ¿Qué ocurre? Que ahora me hacen un desastre. ¿Por qué me hacen un desastre? Como habíamos visto antes. Lo que hago es control R en este caso G que es la principal y lo que voy a hacer es que aquí en 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 el graph editor le voy a quitar los ejes en este caso a ver si es aquí. Sí. Y le dejo el eje Z solo activado y fíjense como en este caso me está haciendo algo raro porque no es el eje Z en este caso en el hueso tienes el eje a ver cuál es el eje vale en este caso el eje que baja y sube es el eje en este caso es el eje Y y ¿cómo lo vemos? Pues para verlo fácilmente en la armadura le decimos que queremos que me enseñe los ejes y fíjense que el eje Y es el que hace hacia arriba hacia abajo en lo que es en el mundo es el eje Z pero en este caso en este hueso es el eje Y ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar esto se puede cambiar la orientación aquí pero yo lo voy a dejar así ¿vale? En este caso lo tenemos realizado y ya tenemos nuestra animación pero lo interesante es que no se escucha ¿por qué no se escucha? Podemos hacerlo de dos maneras vamos a ver si esto está funcionando correctamente vamos a generar una nueva mesa de trabajo y voy a donde pone aquí en el video sequencer y aquí es donde vamos a darle hacia atrás incluso vamos a añadirle otro para tener aquí la línea de tiempo y poder darle hacia atrás vamos a bajarlo y lo que vamos a hacer aquí es con mayúsculas A en el sequencer sound sonido y la música vamos a ponerle la que estamos buscando aquí era este era este fíjense ahora interesante y si ahora lo ponemos en todo esto con color pues se ve un poquito mejor si quieres que esto afecte un poquito menos esto se puede trabajar un poquito puedes hacer con las restricciones de los huesos en el tutorial te pondré un enlace que es interesantísimo de los huesos al final del video o en la descripción que no sé si al final del video con tanto que te he recomendado pues no sé si que habrá pero en la descripción del video te pondré un enlace donde podrás ver cómo funcionan los huesos y cómo podemos hacer que fíjense que en este caso la restricción es me estropea todo el rato me estropea el objeto ¿no? vean que me lo estropea me estropea esto aquí pues yo puedo hacer que este hueso tenga menos influencia por medio de los de las de estas opciones de lo que es de los para que se mueva menos en menos distancia y funcione ¿vale? no sé si se acuerdan del video que hice el otro día de un muelle y ese muelle como tenía una tenía una una distancia de de stretch y squash ¿no? de encogerlo y estirarlo pues podemos limitar esos huesos para que se me ponga adecuadamente a ese movimiento ¿vale? por cierto si quieres exportar esta animación con música ya tenemos puesto el sequencer editor con la música y con todo simplemente lo que tenemos que hacer es que nos vamos aquí donde pone en la pestaña del render en el render que vamos a utilizar en este caso a lo mejor yo voy a utilizar Eevee me voy en el editor de propiedades a la pestaña de salida y en la pestaña de salida le voy a indicar en esta parte de aquí lo podemos hacer por medio de imágenes secuenciales o que sea un solo video yo les voy a recomendar que lo hagan en un solo video como es un es un video corto si van a ser videos muy largos lo normal es que lo hagan con imágenes por si se quedan un día sin luz y tal pues para que puedan continuar en este caso si se quedan sin luz y esto está renderizando se borra el archivo ¿no? me voy aquí donde pone video en la última pestaña que pone mpg video y en este caso aquí en coding lo abren y eligen el mp4 en este caso que es una buena resolución en h264 que es el código del video y en la parte de abajo te va a indicar el audio vean que está aquí el audio tú selecciones el audio recomendable mp3 hay más si quieres coger cualquier otro y simplemente después lo único que tendrías que hacer es que le dice donde quiere guardarlo ¿vale? en la carpeta donde quiere guardarlo y una vez que le das la carpeta donde quiere guardarlo le das aquí a donde pone render y le dices render animación espera que termine y una vez que termine ya tienes el archivo ya generado espero que este tutorial te haya servido para mejorar tus animaciones para mejorar tus modelos y sobre todo para impresionar que se trata de eso de coger en las redes sociales hacer unas cuantas cositas hacer unos movimientos muy fácilmente y mostrarlo en las redes sociales que es para eso espero que te haya gustado por favor un like suscríbete y bueno y seguiremos aquí para seguir enseñando algunos truquitos que vamos aprendiendo y vamos enseñando en el canal adiós y y y y y y y